Bueno, me encuentro en este momento en otra locación más de Metro PCS, en Jacksonville, muy cerca de la ciudad de Lido Rock, y estamos trayendo más información acerca de este excelente servicio telefónico que hace nueve meses llegó al estado de Arkansas. Los paquetes de Metro PCS, puedes agarrar unos planes de 30 hasta 60, puedes llamar a México ilimitado, puedes llevar los teléfonos hasta México si quieres, textear a Guatemala, Salvador, son ilimitados textos. Metro PCS le ofrece planes que funcionan en Estados Unidos y en México también. México Unlimit te ofrece datos, llamadas y textos desde y hacia México por solo 5 dólares por mes. Si quieren un teléfono pueden atraer un número de teléfono como de AT&T o de una compañía de otro lugar, pueden agarrar un teléfono gratis, nomás pagan el primer mes. Para más detalles no duden en visitar alguna de sus 15 locaciones alrededor del área central de Arkansas o visitar su página web donde encontrarán ofertas incomparables, tales como dos smartphones 4G LTE gratis cuando te cambias a Metro, planes de 30 dólares con datos, llamadas, textos sin límites, no contratos anuales y los costos de impuestos y tarifas adicionales están incluidos en tu plan. Los invito a la gente hispana que vengan a ver las variedades de teléfonos que tenemos. Estamos aquí para Servite y los esperamos. Bueno, en este momento regresamos hasta la ciudad de Miami, Florida con Karen Pérez. Saludos Karen, nos vemos muy pronto por acá. Se despide de todos ustedes, Rolando Ochoa para Así es, Arkansas. Rolando Ochoa para Así es, Arkansas.